veamos cómo customizar estos custom 1 y 2 que son los custom faders que podemos poner lo que nosotros queramos vamos a ir a home vamos a venir a setup y vamos a venir a custom fader tenemos custom 1 custom 2 mixer main es decir este este canal que queremos que haya lo podemos cambiar y el remote entonces en mixer main quizás estás haciendo monitores perdón estás en un estudio así que querés tener en vez del máster el máster de tu monitor cube entonces para verlo acá tenemos que ir a estos fader bank porque este es corresponde al fader bank entonces voy al input 1 y fíjense que ahora yo acá tengo el control de nivel del monitor ya no es más el estéreo y me muevo entre las cuatro capas y se mantiene ese si quiero estéreo piense que hay cambio o si quiero alguna otra cosa quizás la mezcla principal de mi cantante principal entonces lo puede seleccionar acá lo que os quieras poner en este fader que es independiente a estos otros otros ocho faders entonces volvemos al custom 1 y acá podemos elegir lo que queremos en los ocho faders y en el mail entonces por ejemplo acá podemos hacer la combinación de tanto entradas como de salida los canales de entrada como de salida entonces por ejemplo crees el el playback de la usb en el canal 1 listo perfecto en el canal 2 que eres el canal 12 en el canal 3 que eres el retorno del efecto en este que eres el canal 5 en este que eres el otro retorno en este que eres inclusive una mezcla en este que eres otra mezcla en este que eres el estéreo y en el main que eres el monitor entonces ahora si yo me voy al custom 1 a lo que tengo es lo que acabo de configurar tengo el estéreo acá tengo el monitor acá tengo mezcla 5 y 6 retornos playback canal 12 canal 5 en esta sección nosotros podemos configurar lo que queremos para el custom 2 es exactamente lo mismo venimos al custom 2 y empezamos a seleccionar por este lado primero y le seleccionamos lo que queremos que tengan en ese fader